¿Cómo te llamas y cuál es el nombre de tu grupo? Mi nombre es Manuel Vargas, el grupo se llama Los Guaqueros. ¿Por qué Los Guaqueros les interesó venir a esta jacatón? ¿Qué los motiva? Lo que pasa es que estamos trabajando en un proyecto que tiene un enfoque educativo y también social, en el sentido que trata de aventar la protección de las guacas. La guaca que está en toda la ciudad de Lima metropolitana y posteriormente se hará a nivel nacional. ¿Y cómo se piensa usted a realizar esto? Hay varias líneas de trabajo. La que yo estoy viendo como coge desde el punto de vista educativo, o sea de la aplicación, es el tema de cómo podemos hacer incidencia social a partir de actividades de aprendizaje que se desarrollan en colegios públicos o en colegios privados. Entonces la idea es que los alumnos salgan a la guaca, puedan recoger toda la información a través de fotografías, videos, audio, regresen a su centro educativo, suban toda esta información a la plataforma que está desarrollando aquí con el colega. Y de ese sentido lo que vamos a ver es que los alumnos se van a involucrar en el conocimiento de esta realidad y la van a poder poner en una plataforma para poder hacer un poco de guía y eso también va a servir para poder generar aprendizaje. Muy querido, estudiando. ¿Qué te parece hasta ahorita la experiencia de estar en esta primera jornada? Bacán, bacán por el tema de lo interdisciplinario, lo intenso del trabajo, que es unas cuantas horas para desarrollar algo que no esperamos que sea grande. No esperamos que sea toda la aplicación completa, sino que estará seguro desarrollada también de prototipo. Pero bien bacán ver a toda la gente chambeando diferentes temas. Listo, muchas gracias.